ya van a dar la comida mira ellos le llaman almuerzo no vais a decir que te da pena salir en cámaras después de 50 años saliendo en cámaras como se llama esto? pollo guisado, pero que rico, muy delicioso, muy bien, norma también tú te da vergüenza después de 50 años salir en cámaras? te da vergüenza salir en cámaras después de 50 años? no, ya no, ya no, antes sí pero ya no, hoy parezco lora, no mentira hoy ya no, pues qué bueno, pero sí padecí de pena mucha? sí pero todavía se te nota, todavía se te siente penosa y el año pasado también estuviste bueno ya estuviste más suelta, cuando? ah cuando vinieron a lo de la tapizca vinieron va? sí pues qué bueno sigue así, aprovecha, vamos a ir a buscarlo, sí gracias, sí gracias, sí ahorita ahí vamos nos vamos a agarrar con las manos en la masa que ellos el hueso no vuela, el hueso se le teletransporta, allá estaba y estaba con otra ropa y estaba con otra ropa ah y ahora ya hice ejercicio un buen rato ¿qué están comiendo? pollo pollo pues la neta, mi respeto porque no vuelas, teletransportas sí, nosotros sí, ¿cómo están? bien, decimos gracias a Dios ¿cómo están? ¿qué andamos aquí? ¿cómo estás? escondido, perdido ¿por qué andamos, por aquí andamos? siempre comiendo, porque es la vida provecho, gracias, provecho, el casino come provecho, el casino come? no, ahorita una porción tiene, ya viene a almorzar a ver, entonces es desayuno, almuerzo y cena, sí, y en diferentes horarios el desayuno el gato, el gato es como un churro, ustedes hacen comida y cena, pero los horarios son muy diferentes aquí el desayuno es a las 7 o 8, digamos, depende del trabajo y ya el almuerzo el almuerzo es así a las 12, normal 12 y a qué hora cenan? a las 5 o 6 no, 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 no cuando no salamos ni reinamos ni almorzamos claro, cuando como ya puede, como ya puede pero si, esos son los horarios te voy a decir el horario mexicano no hay desayuno y almuerzo en la ciudad de México en el centro alrededor de las 9 de la mañana en el pacífico a las 10 de la mañana el desayuno y almuerzo junto el almuerzo por decir al desayuno juntos la comida es de 2 a 4 puedes de dos de la tarde dos y media tres tres y media cuatro de la tarde la comida la cena es después de las ocho puede empezar a los ocho y media nueve hasta las diez de la noche de ocho a diez cenas ya vemos gente que cenamos después de las diez de la noche diez diez y media no aquí hay gente que la noche ya está dormida allá no haya normalmente la gente se duerme alrededor de las once de la noche porque tú cenas a las nueve el promedio vamos a cerrarlo a las nueve de la noche en la escena unos pocos después serán las diez otros hasta las once de la noche y la gente se acuesta a dormir 11 11 y media de la noche y aquí en las delicias a las siete de las tardes y las ocho ya está todo y ya está todos ya está todo cerrado ya no hay nada hola perdido como estamos en el campo en la ciudad también cambia el horario en la hora de escena por ejemplo allá yo estoy trabajando en un restaurante en san salvador y allá la gente llega a comer de las ocho en adelante esa es la hora de que nosotros ya nos poníamos a trabajar hasta las once de ocho a once nosotros estábamos viviendo de la noche de la noche de la noche de las ocho de la noche a las once sí porque ese es el horario normal allá en méxico de ocho coma o ya le dio vergüenza ah bueno no lo que pasa es que no le acaso las tortillas jajaja sí pues pobre provecho provechito huesos de tu plato ya está aquí está fresco nos vamos a ver para ir a comer provecho y aquí ya estamos en los corredores de el plus que de verdad está muy muy grande que los meses llevando la comida vamos a ir para allá con los muchachos al desayuno que podría hacerlas la comida pero pues es alrededor de los una de la tarde y nosotros ya no sabemos qué es el nuestro con el desayuno bueno seguimos en el carajo que nos enseñó pollo este es el carajo es el arroz del carajo y también tiene el modo un modo o modo se llama morro el morro y el carajo a los morros y entonces el bolas es el morro con lo que hacen el agua la horchata y también esos morros se dejan secar se cortan y luego lo que es la cáscara seca se ocupa para sacar frijoles cucharas cucharas wow que interesante mi abuela tenía grandotas pequeñas o sea tenía como esos no son solo redondos hay unos que son como papayas ajá entonces esas a lo largo las cortan las esperan que se seque luego se lavan bien y se utilizan para sacar vendrían siendo tipo ollas, cazuelas ajá pero para sacar frijoles, para sacar cualquier cosa ah que interesante incluso hasta para tomar agua en porrones las paninas ah también wow que interesante eso ya casi no hay eh no aquí ya no, ya solo donde viven más que todo personas mayores que aún siguen con estas costuras ya nosotros ya están más modernos ajá ya no se usan tanto incluso las joyas de barro casi ya no se usan pero me imagino que al final barnizadas y pintadas también se han de ver bonitas esas son bonitas porque quedan, quedan sequitas y quedan un color como casi muy bonito café y ya nada más se pueden barnizar para que queden wow que padre pues son cosas nuevas que nosotros eso que es esto eso no se como se llama 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 no se no se no se porque hay uno que se llama aquí en el río de mayo de San Antonio hay unos que se llaman están los cujes y los peos ah los cujes mira déjame decirte de los cujes nosotros allá decimos en la zona de Jalisco guajes 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 que se pueden comer en frijoles ah no no esas cujes de las que yo le hablo son unas vainitas que se sacan las semillas y las semillas se comen si ajá pero no en comida solos pero es verde la semilla ajá pero es una semilla verde blandita no tan dura no ah entonces estamos más estamos diferentes no pero sí en San Antonio hay bastantes pero no son en San Antonio hay bastantes pero no son en San Antonio hay bastantes va pues muchas gracias Jocelyn muchas gracias mira ya quien va allá arriba mira a la vida dale pa ya es hasta el árbol viejo que muere fuerte que muere fuerte que muere fuerte que muere fuerte esta